¡Suscríbete al canal! La formación del Consejo de Administración del Patrimonio de la Ciudad. En esta oportunidad, el Intendente, señor Gustavo A. Benedetti, por razones personales del último momento, no puede estar presente, pero nos acompaña. La señora Vice-Intendente, profesora María José Espósito, el Secretario de Gobierno, profesor José Solera, Secretaria Privada, señor Interclaudio Alberto, los concejales del profesor Luis Colasso y el doctor Marcelo Ferreiro, la doctora arquitecta Daniela Garbandini, asesora del Desarrollo Urbano y Ámbito del Municipio, y la arquitecta, directora de Obras Privadas, Mariela Vanatora. El director del Museo, José Domingo Mercado, Gustavo Pagón y público en general. El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales, que forman parte de prácticas sociales que tienen valor y se resignifican de una época a la otra, integrándose a ésta el patrimonio natural como expresión permanente de la relación entre los seres humanos y su mente. Desde la mirada actual y en vistas a un pasado que conformó nuestra ciudad, el trabajo en equipo de esta gestión mira a la historia de su pueblo y su patrimonio cultural y natural como el visor que nos permite ser parte de esa historia. Es por ello que se retoma la ordenanza del año 2018, número 1832 y su decreto número 379-C-20 y se decide poner en marcha la misma en forma conjunta entre municipio y el público presente. Este decreto y su ordenanza protege los bienes materiales, edificios, vehículos, carruajes, ruinas arqueológicas, como bienes inmateriales, tradiciones, costumbres, palabras heredadas, anécdotas. Y se significa en el hacer y el ser de esta gestión municipal, cuyos recursos heredados de ese pasado se recrean en un presente para ser transmitidos a las futuras generaciones. Contribuyendo de esta manera a la revalorización continua de la cultura, de la identidad muchintense, de su creatividad y su innovación. Hará uso de la palabra el secretario de Gobierno, señor José Solero. Decía un punto en lo personal y en la gestión de que este proceso de desmancha es de remarcar la decisión política de nuestro intendente en volver a recalzar la comisión de patrimonio, que obviamente es de valorar todo aquello que la historia ha dejado de nuestra ciudad y que es nuestro deber reservarla para las generaciones que vienen y le conozcamos realmente cómo era o qué queda, digamos, de aquel agoncito histórico. También es de destacar la colaboración conjunta en la que es legislativa, concejales, en la que es legislativa, con el apoyo y en la que ha discutido a la Secretaría de Cultura, el consejo, para llevar a cabo este proyecto y darme el tiempo, el sostenimiento del tiempo, que permita a nuestros vecinos adherir a lo que esta provincia proponga y de esta manera mantener nuestros bienes culturales, como decía Verónica, en el tiempo y bueno, que todo esto sea una bendición de mi vida. Así que muchas gracias, felicitaciones por el paso dado, y gracias a ustedes, cariño. Hoy, 8 de octubre, Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural por Decreto Nacional 2033 del año 1990, nos convocamos en esta reunión con el objetivo de velar por la aplicación de normas y políticas como mecanismos y medios para la conservación, gestión y valorización del patrimonio a nivel local. A continuación, el profesor José Nicolazo se referirá al tema y a posterior, el concejal Marcelo Ferreiro hará uso de la palabra explicando dicha ordenanza. Vecinos, vecinas de Arroyito, un punto que puedan compartir con nosotros en este momento, muy importante, como me dijo el concejal Marcelo Ferreiro, se está haciendo realidad lo que él había proyectado hace dos años atrás. ¿Qué decirle? Que hace un poco más de un siglo atrás se inició un proceso a nivel mundial, al menos europeo y americano, de una nueva era de progreso acompañado por el elemento científico y tecnológico que permitió a un sistema capitalista el de apostar a un futuro promisorio, de un progreso constante sobre la base de la propiedad privada, sobre la base de la ciencia y del dinero. Así es como un paisaje natural y un paisaje humano durante siglos, estuvo casi estanco, empezó a sufrir una transformación muy veloz, donde antes estaba como rey el monte autóctono, de pronto las líneas ferroviarias se llevaron en voz de progreso todo ese monte autóctono. Se levantaron pueblos que al poco tiempo pidieron chicos para ese progreso indefinido y también había que empezar a voltear la parte del pueblo que ya no servía. El capitalismo nos estaba dando la idea de que va construyendo pero al mismo tiempo va destruyendo. ¿Por qué? Porque todo que era viejo, todo que era chico y lo viejo ya no sirve y lo antiguo hay que modernizarlo. Con las mismas palabras que pronuncié allá en el proyecto que decía los pueblos que terminan su tradición pierden la conciencia de su destino. Palabras con todas las vellaneras. Con esas palabras presente el proyecto allá por agosto del 17, cuando con toda intención de proteger los que ya se estaban desapareciendo en esta ciudad, trabajamos bastante buscando legislación no solo de argentinos, buscamos legislación de países que realmente protegen su patrimonio como fue Daria, como es España y todo eso tratamos de compatibilizarlo en ese proyecto de ordenanza que se ha presentado. Siendo un solo concejal logré de que todos los ocho restantes se consustanciaran con el proyecto y que fuera aprobado por una unidad y sin ningún tipo de modificaciones. ¿Cómo será que me van a estar a lavar a la cabeza que ya después todo hablamos de las cosas viejas? Cuando estábamos ahí ya cuando veían las cosas viejas y me decían que cuando estaba haciendo ¿qué tal cosa vieja? ya todo les viene a lavar a la cabeza porque me parecía raro que el abuelito estuviera perdiendo su identidad cultural. Y esto nace en aquel entonces cuando empezaron los emprendimientos de inmobiliarios antes de que el abuelito y el primero que empezó fue cuando el temor era que destruyeron una de las casas muy grandes en el abuelito como era la casa de un facundo de Llanco la casa publicada en Castro Barro esquina General Paz ahí nace esta ordenanza por suerte gran parte de la propiedad de César quedó testimoniando el pasado de nuestro abuelito entiendo que esta ordenanza lo que trata de proteger es como la que había reflejado José no solo de inmueble la historia de un pueblo no está hecha por inmuebles la historia de un pueblo está hecha por los que van los materiales y van los inmateriales y el inmaterial es tradiciones es lo que nos pueden contar los más viejos de nuestra sociedad la bibliografía interesantísima y es ahí entonces de que dividiendo un poco sostengo de que poco interés tuvimos los más interés en preservar todas estas cosas del norte fíjense los que pueden o viajan al norte a ver como era la época de la colonia del norte y allá no va a haber esas casitas que todavía se conservan de adoro o lo que mejor puede van a Europa y que va a volver a Europa los castillos fondales breves el baticano y que son esos testimonios de la historia de un pueblo nosotros lo que hicimos fue dejar que lo que mandó de la historia desaparecía y fíjense rollo que viene toda esta más importante en el transcurso de la historia la primera etapa era que nos alcanzó la primera etapa cuando se dice por tradición oral que nuestros adoroquiles sacamos de la cajón iban a Europa y yo te pregunto a ustedes fuera de la tradición oral que quedó de ese testimonio del pasado yo creo que lo único de la doctrina que quedan son los que quedan en el diario en el sector del otro lado quedan un peso de la doctrina es lo único que el testimonio la historia de la ciudad digamos de su primera fundación porque Juanito en definitiva tuvo y mejor de la doctrina prácticamente dos fundaciones pero cuando se terminó le agarró otro rayito no nos quedó nada abriendo la casa de la familia vianche quiero que quedó de la casa de la familia vianche en la calle no nos quedó no nos quedó no nos quedó no nos quedó entonces te contame lo único que nos quedó en esa historia es esa obra maravillosa que hace nuestro valer con la historia que hace una obra con el testimonio pasado de nuestro valer lo único que nos ha quedado para testimoniar es que fuimos nosotros en nuestra primera gran historia lo demás se desapareció y después pasamos a la segunda etapa la segunda etapa de nuestra historia cuando viene la etapa abriendo la casa maravillosa que existía en la calle Beltrán a media cuadra de Rupadavia que era la casa de la familia cubana lo único que queda son dos columnas que están a la frente de onda verde lo demás permitimos que se lo llevan el tiempo ¿por qué no hacer algo en adelante y ese es el orgullo que tengo que se hacer en nuestra experiencia de esto ¿por qué no conservar de nuestra segunda etapa el famoso Carlos Ocho que en la entrada de lo que es la cancha que todavía está como hace más de 100 años ¿por qué no tratar de conservarlo para qué? sepamos qué fue quién pasaron por ahí pasaron grandes inversiones de nuestra sociedad por ese lugar hablar de don Alejandro Ocho Pag prácticamente creció en ese lugar y don Alejandro fue personal de nuestra sociedad pero eso también fue algo de proteger no sobre el patrimonio del inmueble también habló de los inmuebles pero no digo de los inmuebles hago diferencia también a por ejemplo los autos que esta ordenanza trajo a colación otra ordenanza que presente también fue aprobada cuando se pretendió por eso declarar a todos los registros históricos como patrimonio histórico municipal y que se les obtenga un patético auto de colección de la Municipal de la Proyecta Somos muchos los locos que estamos ingresos y que queremos preservarlos yo tengo el mundo que yo lo apurro decir que en mi colección de autos conservo uno de los autos más viejos de mi historia de la Proyecta creo que el único auto que quiera desde el tiempo que es el auto de Don Facundo de Lellana comprado cero kilómetro con Don Facundo de Lellana y ahora lo tengo de nuevo lo tengo de subir a él y el segundo dueño soy yo lo guardo como armónio que es parte de la historia que nos llevó a Rollino como también el auto de Don de Don Santiago que es un auto que lo compro cero kilómetro de él y lo tengo yo en mi colección y lo guardo como grande solo porque me siento tan de a Rollino que considero que nosotros no solamente la tradición de la que tiene que llevarse sino también podemos traerse a aquellas cosas que hacen el mismo preciso de nosotros fíjense hasta donde nosotros por ahí no conocemos lo que es esta cultura o la tradición voy a traer a corazón una pequeña herramienta que tenemos en el otro día en la cual estaban José Daniela y estaba Daniela y yo hablaba hablaba alguien José no lo del poto y yo decía el poto porque el poto para nosotros pero el poto no sabemos que el poto pero resulta que el espíritu no sabía que tiene el poto nada pero hoy bienvenido para acá entonces fíjense esta noche estamos perdiendo lo que es historia de los niños y todos estamos perdiendo lo que nos hizo mira y yo en este caso ¿qué sabe María con la diferencia de la que tiene conmigo o Daniela en la que dice tú no ¿qué sabe que tiene el poto? un personaje extraordinario que nos aportó bibliografía y ahí voy al segundo punto de la bibliografía lo mismo material que se llama poto fue uno de los primeros que trabajó para un trabajito trabajó pero no llanto biblioteca por parte dos cosas viví vos viví archipixtórico ¿por qué no reparamilizar todo ese trabajo y esa historia que me dejó por eso nos queda todavía por hacer nos queda mucho por guantar nos queda mucho próximo a la destrucción de la esquina de José Pablo de la esquina del distinto de mayo próximo ya se metan de poco tiempo desaparecen ¿por qué no preservar las propiedades de los primeros médicos de arroyistas el doctor 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 calle de mitre ¿por qué no preservar eso que todavía conservamos porque en un paesón histórico que le quiso que hallamos mostrar a alguien que le diera afuera ¿qué le vamos a mostrar si no tenemos nada? Hay que sacarse el sombrero de esta familia en la calle Borrell Álvarez aquí en el que uno parece que es que preservar dos propiedades espectaculares esas casas son reales, ¿sabes? por eso tenemos que apoderar que sepamos bien de donde nació la gente ¿por qué no preservar, cuando hablo de la parte fabrín, esa pared de la fábrica que de chico todos leemos las de chico y decimos los caramelos? ¿por qué no preservar la historia de donde vive? yo no sé si arquitectónicamente sirve la casa de Don Julio Pagano pero uno de los hacedores de la segunda etapa de Arroyo fue Don Julio Pagano ¿por qué no preservar esa parte de historia de Arroyo? yo no sé si es la casa ¿o por qué no preservar que en motivo de estudio que me enteré otro día en arquitectura por las dos arquitectas, la postura del ingeniero Ponce, la no adicto, la iglesia, la cúpula? no tengo nada que hablar por eso sostengo que es fundamental conservar el patrimonio histórico que le da identidad a un pueblo lo lleva a proyectarse en la historia lo lleva a que las generaciones lideras sepan de donde venimos nosotros nuestro deber a esta altura es rescatarlos, protegerlos y transmitirlos siento realmente orgullo que hoy se dé funcionamiento a esto yo allá por el año 2017 planté un semillito fue esa ordenancia pese a la sequía por nuestro gobierno le pusimos nuevos pares esa semillita que terminó nació esa plantita yo hice mi trabajo, hice mi parte considero que ahora considero que la nueva consejo que se vaya a formar transmito la responsabilidad para que esa plantita pueda crecer y ser grande para que podamos tener la identidad y le encargo que así va a ser porque lo voy a instar y lo voy a exigir que forme parte también de un verdadero custodio de la legalidad como es José Corazo por ser un directorio y custodio también de lo que es la legalidad pero también van a tener Daniela y de manera que son con conocimientos acabados que van a defender por lo poco que conversamos con ella entienden que van a defender bien lo que es nuestro patrimonio que no se si son todos las casas no se pero arquitectónicamente ellos conocen como ir a hacer transmito a ustedes la responsabilidad hice una parte les toca la segunda sé que no va a ser fácil porque van a tener que tomar decisiones que por ahí no van a ser muy populares por ahí van a chocar con grandes emprendimientos o capitalismo pero ustedes están decidiendo si quieren que nosotros conservemos la identidad y transmitamos a nuestros hijos a nuestros nietos lo que conservamos para ellos muchísimas gracias Gracias por asistir y gracias también por aceptar la invitación de forma parte de este consejo que tanto el profesor Colas como Marcelo nos han contado como nací de cual ha sido la intención y que hoy el objetivo es continuar y reforzar ese objetivo inicial que dio en su momento en el 2018 el origen a la ordenanza como ustedes tienen ahí de 1832 solamente repasar algunas cuestiones básicas ¿no? Marcelo ya explicó cuáles son los objetivos generales de la ordenanza los objetivos generales y los objetivos específicos Maris si podemos pasar sería interesante obviamente que todos los miembros del consejo conozcan este taller de ordenanza por eso son todos aquellos que necesiten disponer de una copia de la misma desde el área de desarrollo urbano y hábitat bueno basta con que la soliciten y podemos hacerla llegar por correo electrónico o de manera impresa a la misma porque en los distintos artículos se van detallando obviamente las funciones y lo que es esperable dentro de ese marco general de preservación del patrimonio particularmente en el artículo 42 se establecen órganos de administración del patrimonio histórico y donde los órganos ejecutivos ¿no? se establecen bajo la Secretaría de Obras Públicas ¿no? en este caso el área de desarrollo urbano y hábitat y de un consejo de un consejo que es el que estamos inaugurando hoy con sus respectivas subcomisiones de trabajo así es de esperar que de acuerdo también a las inquietudes particulares de cada uno de ustedes se puedan ir conformando sus comisiones de trabajo así lo mencionó alguna de las inquietudes ¿no? tanto la preservación del patrimonio arquitectónico el resguardo bibliográfico el resguardo de relatos ¿no? y del bastido etnográfico inclusive y tal vez algunas cuestiones vinculadas a los automóviles o a a cuestiones específicas que los miembros de la comisión vean con mayor interés por todo Gustavo todo el apartado museológico ¿no? que podríamos sería muy bueno incluso incrementar decorar potencial en la ciudad en ese sentido es desde este consejo ¿no? que vamos a tener como la competencia de cuidar ¿no? y de velar todo el resguardo del patrimonio histórico en este amplio sentido ¿no? y eh bajo las contribuciones que se establece la ordenanza ¿no? el consejo es competente y responsable de la formulación y la ejecución de la política es decir el consejo es quien va a sugerir ¿no? cuáles son los lineamientos a tomar por el municipio en determinadas materias vinculadas al patrimonio en ese sentido se podrá solicitar la participación de otras entidades locales ¿no? eh nosotros hemos invitado expresamente por ejemplo a los colegios profesionales al colegio arquitecto al colegio ingeniero nos parece importante que entre decisiones por ejemplo constructivas eh bueno se puedan tener fundamentos expresos de por qué sí por qué no eh lo mismo eh en términos de eh consultas que la ciudadanía u otras entidades puedan formular al municipio el consejo poder expedirse eh la intención es también haya una representación eh lo más plural ¿no? posible de la ciudad y eh que el consejo sea también eh cumple la función de embajador ¿no? de representación del municipio en eventos o en espacios donde se lo requiera como dijo Verónica eh por ordenanza el consejo está presidido por el intendente municipal ¿no? y eh la ordenanza original lo que solicitaba era que por decreto se conformara el consejo es lo que hemos hecho con Samari con el decreto 379 eh de este año ¿no? el intendente Gustavo Benedetti a partir de ese decreto establece la conformación de este consejo se abre la convocatoria de los vecinos por los cuales ustedes se han sumado a participar y solamente de pasar en esta primera reunión las funciones esperadas por eh por el consejo y por cada uno de ustedes ¿no? en ese sentido reiterar las funciones de asesoramiento de informe de coordinación ¿no? y eh vinculado a estos estos puntos ¿no? en primer lugar la aprobación de planos y programas en materia de patrimonio histórico eso es muy visible en términos urbanos o en términos arquitectónicos pero tiene otros matices culturales políticos religiosos ¿no? que también hay que cuidar eh una de las tareas expresas y encomendadas es eh la conformación y las propuestas de inscripción a un cartálogo general del patrimonio histórico hoy no tenemos bienes inventariados en la ciudad es decir no tenemos desde el área de desarrollo urbano y hábitat algún eh eh andamiaje normativo que inhiba a un propietario privado a hacer con su bien lo que quiere ¿no? entonces una de las primeras tareas en las cuales vamos a estar abocados como consejo es la conformación de ese catálogo ¿no? y de inventariar esos bienes que consideramos eh necesarios de guardar eh el tema de también proponer declaración de zonas de servidumbre arqueológica es decir zonas que tiene que se resguardar eh todo el ámbito rural de Arroyito tiene eh interesantes zonas de este tipo que deberían ser también declaradas eh zonas de preservación también otras funciones que podamos eh ir identificando como pertinentes y obviamente eh la articulación con las comisiones provinciales y nacionales de eh patrimonio histórico ¿no? siempre en consonancia con eh estas disposiciones sobre las cuales el ámbito municipal no puede avanzar eh les decíamos esa es la estructura la estructura la obviamente la va a presidir el intendente como vicepresidencia particularmente hemos asignado a la directora de obras privadas que es la Presidenta Mariela de la Torre básicamente porque es el área que tiene en su poder el control de eh eh la normativa urbana eh vela que toda la construcción que se hace en la ciudad cumple con las condiciones urbanísticas y con las condiciones edilicias establecidas entonces es un referente pertinente porque puede eh anticiparse ¿no? y también tiene poder de alguna manera en la gestión de poder frenar y diluir ¿no? sancionar en el caso de que sea necesario cuando se inflincan algunas cuestiones vinculadas al patrimonio eh como vocales bueno formaremos parte todos los que los vecinos y eh profesionales o referentes de entidades locales que se han inscrito también antes de queremos por cerrar esta primera reunión eh vamos a a verificar que los que se han inscrito estén presente o al revés gente que se ha inscrito a último momento puede incluirlas también como parte del consejo y eh tenemos que elegir antes de que demos cerrar esta reunión quien va a ejercer el cargo de secretaria ¿no? que es un cargo básicamente de servicio es quien toma las actas y deja registrados los actos administrativos del consejo ¿no? recibe la correspondencia responde ¿no? es un rol meramente de servicio en este tipo de condiciones no hay honores ¿no? sino que eh todos los vecinos por esta actitud ¿no? si es importante dejar en claro que eh cada uno de estos cargos tiene una vigencia de dos años se puede renovar pero eh es de esperar una presencia de dos años eh que es una participación al honor hemos tenido la consulta de unos vecinos si efectivamente va a haber algún tipo de restitución efectivamente no la voluntad de participar del consejo es eh ad honores ¿no? y eh como les decía la principal función encomendada por el ejecutivo es la construcción del catálogo general de Patrimo ¿no? 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 ¿no?